¿Cómo se está preparando el material electoral que se va a introducir en las urnas y va a ser retirado el día viernes por el Correo Argentino a través de 6 líneas de despliegue y 4 líneas de enlace? Todo el material electoral va a llegar a 50 centros de distribución que tiene el Correo Argentino a lo largo y a lo ancho de la provincia para ser distribuidos desde allí a cada una de las 3.116 mesas electorales que van a funcionar en los 543 establecimientos educativos que harán las veces de mesas receptoras de votos en la provincia. Acá hay presencia de gente que viene a consultar el lugar donde vota, viene a manifestar que no ha salido en el padrón, vienen a inscribirse porque aún hay tiempo para inscribirse, para desempeñarse como autoridad de mesa, vienen a renunciar porque hay gente que invoca problemas de fuerza mayor o de enfermedad debidamente justificado. Esa es la presencia que tenemos en este momento en el mostrador de Secretaría Electoral. Las boletas que tenemos son las boletas que han sido presentadas por los partidos políticos y esta justicia federal con competencia electoral oportunamente le ha dado formal aprobación de manera tal que cada una de las agrupaciones ha traído esos modelos para que se le coloque el sello correspondiente de boleta oficializada y se introduzcan los sobres que van a cada una de las mesas de votación de manera tal que la autoridad de mesa, una vez que recibe todo el material electoral, corrobore que estas boletas oficializadas se corresponden con los masos que van a estar en el interior del cuarto oscuro por cada una de las agrupaciones políticas. Bueno, una vez que el comando electoral con el correo argentino que es el que tiene efectivamente a su cargo la tarea, el comando electoral tiene la custodia de todas esas líneas de repliegue que van a traer el material a esta Secretaría Electoral, una vez finalizados los comicios el día domingo, todo el material electoral permanece en custodia en el lugar que tenemos asignado al efecto y hay un plazo allí de 48 horas entre la finalización de los comicios y el comienzo del escrutinio definitivo. Ese plazo de 48 horas es un plazo donde los partidos políticos a través de sus órganos directivos pueden formular las protestas que estimen pertinentes contra la elección, como así también toda presentación que verse sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas. Tenemos previsto entonces que una vez transcurrido ese plazo de 48 horas, dar inicio al escrutinio definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!